Cada uno tiene su propio pensar, su forma de ser y también de actuar Pero hay algo que todos compartimos Como persona o como escritor, con fuerza siempre tratamos de avanzar Y recorre firme nuestro camino Es más que preciso ni tiempo lo que necesitas Centrarte en lo que escribes o atenuarle a las rimas Claro la mente es tu mejor aliada en el proceso Y no olvidemos que tu corazón será lo que reflejemos Eres como un dios con una pluma y una hoja Eres el creador en el momento que te ahogas En miles de palabras que se chocan contra ellas Esperando ser usadas, no olvidadas, sin ser vistas No importa si no eres bueno en lo que estás haciendo Ni el mejor nació sabiendo, ni tampoco siendo un genio Esto es como el estudio, de a poco vas aprendiendo Nutriéndote de palabras, volviéndote mucho mejor En lo que haces y también como persona Pues alguien que escribe lo hace para hacerse nota Incluso aquellos que tapan su cara e ignoras Pueden ser grandes artistas que a nadie se quieren mostrar En el camino encontrarás muchas dificultades Que te harán caer ciento de vez, pero no te rebajes Debes buscar la fuerza para poder levantarte Y demostrar que eres alguien digno para respetarse Solo recuerda cuál es tu meta, tu objetivo Esa será tu razón de superación, tu incentivo Verás que con el pasar del tiempo convertirás Simples palabras en poesía con facilidad Cada uno tiene su propio pensar Su forma de ser y también de actuar Pero hay algo que todos compartimos Como persona o como escritor Con fuerza siempre tratamos de avanzar Recorrer firme nuestro camino Las palabras se trabajan para atajar las verdades Y la marea está baja como lo encajas en claves Ya ves, no todo es sencillo, el truquillo es tener paciencia Y cuando te sientas en trillo ya brillo de la experiencia La ciencia de lo exacto no impactó en lo que escribimos Hoja y pluma con su tacto y saltó todo lo que fuimos Inmortales hoy nacimos, mañana adiós es, caeremos Pues la letra que dejemos es el legado que dimos Al inicio no fue fácil, nos faltaba habilidad Con el tiempo te haces grácil y potente de verdad Todo esto es aprendizaje con un mensaje real Si das más del 100% sabes lo que es progresar Yo sé de lo que eres capaz cuando te pones metas Puede que tengas errores cuando hablas con la libreta Pero eso es lo más común, todo camino tiene grietas Sin embargo todos podemos crear letras perfectas Es una recta empinada en donde muchos se tropiezan Donde un simple paso en falso puede que no te mantenga El talento es muy similar, solo muy pocos lo demuestran Y los que callan se derrumban como jugando al Jenga Pero que eso no te asuste, tú tienes tus incentivos Sé que vas a demostrar que vas a llegar lejos Ahora te toca a ti soñar, luchar y seguir vivo Solamente cree en ti, es mi mayor consejo Cada uno tiene su propio pensar Su forma de ser y también de actuar Pero hay algo que todos compartimos Como persona o como escritor Con fuerza siempre tratamos de avanzar Recorre firme nuestro camino Cada uno tiene su propio pensar Su forma de ser y también de actuar